¿Escolaridad? Terminé mi secundaria. Asistir. De asistencia, nada más. ¿Qué ocupación tiene? Porque es lo que te digo, mucha gente está arraigada a eso, de que, ah, pues porque mi papá y mi mamá dicen que es mi marido y es mi cruz. Es lo que te digo, que la mujer piensa que no puede hacer las cosas sin el marido. Y a veces ellas mismas hacen las cosas y no se dan cuenta de que ellas mismas mantienen la casa, no el marido. Pues en parte sí, hay muchas veces que la familia, inclusive yo en mi caso, mis papás así eran. Mi mamá era una persona muy sumisa, que le pegaban, la estropeaban y todo eso, y ella seguía soportando todo. Lo que me hace trabajar con las mujeres y con el tema de violencia en específico es porque fui una mujer violentada, una niña violentada, una mujer que vivió abuso sexual. Había momentos que él agarraba cuchillo a su papá y decía, sal, sal de tu casa, saca a tu hijo de allá. Quiero un odio y muchas vidas, papá. Y era tanto que lo que yo tenía, que pues yo no lo debía salir de esa mujer o de donde ella estaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!